Bueno, buenos hermanos corrales de Pueblo Drango, viejo Pasamos de camarones, llegaron los militares Pagados por un cobarde, ni haya de aquellos hogares Venían a dar de muerte a los cuatro hermanos nadie Que al salió de repente, y empezó la tracatera Sin vida cayó el momento, arriba de una cinchera La sala de malo y reinaldo, vincaron como la tienda Un juguetito de tina, le hicieron frente al gobierno Y mientras leon los reptiles, se oían tronar los cuernos Hasta los diez militares, a que yo pare ese infierno El teniente abrió la base, donde luego lo escucharon Mis compañeros murieron, tres días los atacaron Mándeme más militares, porque eso ya se acaba Vuelven a tronar los cuernos, cuando no la llegaron Música 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 A Pácaro y Bardo y Reinaldo, el parque se terminaron Ya no podían defenderse, aridos a 색�m y villano El perejiente mal donado, a su gente le decía Que murieron estos gallos, sin demostrar un cobardía Si hubieran tenido parte, no hablo a Dios, ¿qué pasaría?